Amigos sean bienvenidos con un video más amigos. Bueno, el día de hoy yo ya salí en el trabajo y como siempre me he acostumbrado de cuando no hay mucho trabajo yo salgo a veces a las 12 o a la 1 y entonces siempre le he acostumbrado a mi esposa cuando salgo temprano como yo les decía lo llamo y me prepara la comida ¿verdad? perdón. Entonces ahí en la casa siempre voy a comer ¿verdad? Pero ahora no le voy a llamar, le voy a dar una su sorpresa. Bueno, ya unos días ya no he comido ya no hemos comido tacos, tacos mexicanos entonces aquí se abundan los restaurantes de mexicanos entonces voy ahora a comprar unos tacos y para llevarlo y vamos a ver qué reacciona o qué es lo que se siente ¿verdad? Mi esposa no trabaja, ella está cuidando niños pero tiene su tiempo ahí para hacer mi comida ¿verdad? Pero ahorita misma me voy. Así que a los que les guste el video amigos, vaya a comentar, dale me gusta si no me has seguido en el canal, suscríbete a mi canal para yo subir más videos. Aquí me encuentro todavía ahí en la fábrica pero ahorita nos vamos ya. ¡Acompáñanos! Bueno amigos, aquí vamos en el camino. Como lo pueden ver ustedes los carros que están parqueados son carros de los trabajadores que están aquí en esta fábrica. Entonces aquí vamos, aquí vamos. Bueno como pudieron ver a los árboles está todo ya se ve que está seco pero no está seco sino que es por el frío ya se le cayó se le cayó todo las hojas, perdón. Y ya por esa es la razón. Bueno amigos, como lo saben me encuentro en la ciudad de Niverford y la ciudad de Niverford es casi está, está, ese es como un es un lugar donde tú puedes ver los lindos paisajes que nos da el mar. Ahí está amigos, ahí está. Bueno amigos, como lo pueden ver ustedes el lugar donde yo me encuentro es un lugar donde hay muchas compañías en lo que es el marisco a cangrejos, todo, todo lo que es marisco. Aquí vamos, miren. Bueno amigos, yo, yo llevo catorce años viviendo aquí en esta ciudad y pues todo, todo he vivido bien, no hay nada de que, bueno para mí creo que no hay no hay mucha delincuencia sino que como otros estados que yo he escuchado como Chicago, otros lugares, pero aquí no, pues estamos viviendo bien tranquilos, bien a gusto así que casi vamos llegando allá en la, en el restaurante que yo les decía. Bueno, lo que tiene esta ciudad, sí, se ve muchísisísima de esas casas o apartamentos antiguos. Bueno, ese es el puente, ese es el hallway que se va para Providence, Rhode Island o para, o para Nueva York. Aquí vamos casi, vamos. Bueno amigos, ya llegamos en el restaurante, aquí está, miren, ahorita, ahorita mismo vamos a ver. Bueno amigos, a los que no han visitado este restaurante, aquí está, miren nomás como se puede ver. Vamos a comprar unos taquitos ahí ahora. Aquí está amigos. Hola, buenos días. Bueno amigos, ya me encuentro aquí en este momento, ya hice la orden y miren nomás, para la gente aquí en Liverpool, si quieren venir, está facilito, facilito. Bueno, estoy en mi antojito de aquí en el norte. Y lo que yo estoy viendo que sí tienen un montón de, de menús. Wow. Hasta ahora yo vengo aquí, bueno, hace poco que abrieron este, este restaurante. Ah, pero aquí está, miren, yo les voy a enseñar. Aquí está el menú. Lo que yo veo que hay un poquito de todo. Aquí está, miren, caldo. Wow. Yo sé que tiene un poquito de todo aquí. Miren nomás el lugar donde está. Casi está cerca del, del Hawái también. Aquí está el carro. Por ejemplo, si tú vienes de viaje, entonces, tienes mucha hambre, pues, puedes entrar aquí y a disfrutar unos tacos mexicanos. Aquí estamos, amigos. Ahorita nos van a dar los tacos. Ahí está la camineta que tenemos. Ahí está el lugar. Bueno, aquí les dejo el nombre del restaurante que tenemos aquí, miren. Mi antojo. Eso es lo que se llama restaurante. Ahí está, amigos. Bueno, ya tenemos los tacos. Aquí están los taquitos. Bueno, ahorita vamos para la casa, amigos. Ahorita vamos para la casa. A ver si podemos grabar un poquito. Bueno, a ver si están riquísimos los tacos. Porque el problema tiene que ver mucho con las personas que preparan también. A veces, a veces, ya, ya ustedes saben la juventud ahora. Bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, los voy a enseñar la calle donde yo vivo. Acá hay muchos paisanos que están viviendo también. Hasta casa tienen los paisanos vecinos. Aquí estamos. En esa casa donde yo me encuentro por ahora. Bueno, ya llegué en la casa. A ver qué tal. Bueno, yo creo que ya me, si ya me vio, ya pues. Ya sospechó, ¿no? Vamos a abrir la puerta. A ver si no voy a regalar los tacos aquí. Bueno, si te gusta el video, amigos, vaya a suscribir o compartir el video. Bueno, ya sea. Vamos a ver. Eso es lo que yo quiero. Bueno, ya sé, lo que yo quiero. No sé. Voy a regalar los tacos. Bueno, ya sí.